Queridos hijos, también hoy os traigo en mis brazos a mi Hijo Jesús y desde este abrazo os doy su paz y el anhelo por el cielo. Oro con vosotros por la paz y os invito a ser paz. Os bendigo a todos con mi bendición maternal de paz. Gracias por haber respondido a mi llamada.